¿Qué más le pides a la vida? ¿Qué más le pides a la vida si lo mejor que podemos tener lo mejor que puede tener el ser humano es la salud y encima de ello no hay nada la salud no se compra con nada no tiene costo la salud es el mayor valor que tenemos es el tesoro más grande que tenemos cada uno así que ánimo vamos a disfrutar la vida feliz día para todos con este tema tan bacano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!